Juan, Cecilia y Daniela son agricultores familiares con sistemas de producción hortícola ganaderos en la comunidad de Las Calandrias. Las Calandrias es una comunidad hermosa con un paisaje ondulado, pequeños cerritos y un río que atraviesa el pueblo. Juan y Cecilia tienen su campo a la orilla del río. Ambos crían ovejas y producen verduras para el autoconsumo y la venta. En cambio, la familia de Daniela vive y produce sobre una loma un poco más lejos del río. En los últimos años, los tres observan que, aunque las lluvias son menos frecuentes, cada vez vienen más fuertes y torrenciales acompañadas con tormentas eléctricas. Un día, charlando de este cambio en las precipitaciones, deciden analizar la situación de cada uno frente a este fenómeno. Supongamos que comienza a llover tan fuerte y torrencialmente como hace algunos meses. El río va a subir su nivel y los campos de las orillas se inundarán. Esto es una amenaza climática que puede afectar a las tres familias. Pero los campos de Juan y Cecilia están junto al río, por lo tanto, se inundarán antes que el de Daniela. A eso le llamaremos exposición. El campo de Daniela está menos expuesto a la amenaza climática que los de sus vecinos por encontrarse sobre la loma. Sin embargo, la casa de Cecilia se encuentra sobre palotes, por lo que cuando hay inundaciones el agua no llega a ella. Y además decidió hace un tiempo concentrarse más en la cría de sus ovejas y sembró pasto. El pasto es menos sensible a la humedad y a las inundaciones, por lo cual sigue funcionando ni bien el agua se retira. Juan, en cambio, tiene una casa sin palotes, por lo que cuando se inunda el agua ingresa a su hogar. Además, produce tomates, pepinos, lechuga y otras verduras para el autoconsumo y la venta de los excedentes, pero cada vez que se inunda pierde todos sus cultivos. Estas características propias de cada campo con sus cultivos y usos determinan el nivel de sensibilidad intrínseca, es decir, las condiciones propias de los sistemas que los hacen más o menos sensibles ante una amenaza climática. En este caso, la casa y el campo de Juan son más sensibles a la inundación que los de Cecilia. Pero además, Cecilia participó en capacitaciones sobre adaptación al cambio climático, en las que pudo aumentar sus conocimientos sobre acceso a interpretación de información climática, los riesgos y las posibles respuestas, y está conectada con una radio y su celular a una red de alertas tempranas que le avisan con anticipación si hay posibilidad de inundación. Cecilia incluso promueve reuniones para asociarse con otros productores con el objetivo de organizarse mejor entre todos. En esta asociación, además, están pensando cómo llegar a contratar pólizas de seguro para la agricultura familiar. Mientras que Juan vive con sus padres, sus cinco hijos y su abuela muy mayor y sigue con su producción hortícola. Hasta ahora él no sabía sobre la posibilidad de capacitaciones y tampoco tiene tiempo para participar. A esas diferentes herramientas y posibilidades para hacer frente a las amenazas climáticas con sus impactos directos e indirectos, le llamamos capacidad adaptativa. Y junto a la sensibilidad, determinan el grado de vulnerabilidad. Es decir, que entre el nivel de exposición de un sistema ante cierta amenaza climática y el grado de vulnerabilidad determinado por la sensibilidad intrínseca y la capacidad adaptativa que cada uno tiene, se puede definir el riesgo climático de cada familia. Vamos a verlo aplicado con nuestros amigos. Si los campos de Juan y Cecilia están más expuestos que los de Daniela, pero a su vez el sistema de Juan es más sensible y su familia tiene menor capacidad adaptativa, ellos corren mayor riesgo climático que los demás y deben poner en marcha medidas de adaptación para disminuir la sensibilidad o aumentar la capacidad adaptativa. Ahora en la comunidad de las Calandrias todos entendieron que deben trabajar juntos para disminuir la sensibilidad intrínseca e incrementar la capacidad adaptativa de cada familia a las amenazas climáticas y reducir así el nivel de vulnerabilidad al riesgo climático. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!